¿Qué es la economía colaborativa? La economía colaborativa es una opción que cobra cada vez más fuerza a la hora de planificar un viaje. Plataformas que comparan ofertas o que ponen en contacto a los usuarios para que compartan los gastos del viaje o la vivienda, ya sea para alquilarla o compartirla de forma parcial o total, es una alternativa que nos abarata la forma de viajar. Desde Legalitas siempre aconsejamos conocer nuestros derechos y obligaciones antes de iniciar cualquier tipo de contratación de este tipo. Con carácter general la normativa existente se diseñó para una realidad social distinta y las limitaciones que había en ese momento ya han sido superadas por la tecnología, así que la legislación necesita adaptarse a la nueva situación. En 2016 la Comisión Europea dictó una serie de directrices que deben ser incorporadas a la legislación de los Estados miembros sobre este tema en las que a modo de ejemplo recomendaba que solo se prohibiera la economía colaborativa como último recurso. De acuerdo con estas directrices debemos distinguir dos situaciones, las plataformas que prestan directamente el servicio y las que son exclusivamente de economía colaborativa y únicamente se dedican a intermediar entre otros, ya sean particulares con particulares o particulares con proveedores. Solo tendrán responsabilidad por el servicio que prestan aquellas que lo hagan de una manera directa o que aún siendo economía colaborativa haya una parte del servicio que presten de manera directa. En este sentido si la información que aparece en la plataforma es inexacta, por ejemplo nos dicen que una habitación mide 30 metros y luego en realidad mide 10, la responsabilidad será exclusivamente del proveedor, no podremos dirigirnos contra la plataforma, salvo que podamos demostrar que era consciente de que ese contenido era inexacto porque alguien lo avisó y no lo retiró. Sin embargo si la plataforma presta algún tipo de servicio, no solamente intermedia o pone la información a disposición de los usuarios, por ejemplo se encarga de la reserva o del pago y tenemos algún problema con la reserva o con el pago, sí podremos exigirle responsabilidad. Y por supuesto como en cualquier contratación online es muy importante leer atentamente las condiciones de contratación, ya que nos vinculan tanto a nosotros como a la plataforma y podremos exigirle cualquier cosa a la que se comprometan en ellas.